¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy día les traigo un video que me habían estado pidiendo muchísimo sobre cómo voy con mi embarazo. Sé que muchas me estaban preguntando por qué no subo video y bueno, la verdad que siempre me olvido de hacerlo. Y bueno, hoy día sí lo voy a hacer. Así que chicas, gracias a todas por preguntarme cómo estoy. Gracias a todas por haberme felicitado ya que voy a tener un nene. Y bueno, pues chicas, estoy contenta, emocionada, como que con una alegría que, como les explico, que no lo puedo creer hasta ahorita. Así que bueno, chicas, les cuento. Les quiero comentar también algo que me había pasado y que quería saber también, quería como que contarlo como experiencia y también para que ustedes vean qué es lo que tal vez podemos hacer en estos casos, ¿no? Bueno, a mí ya me dieron lo que es mi libreta de control, que es para hacer mis chequeos. Este, aquí ya lo tengo, ya lo tengo. Este de acá está en español. ¿Ven? Ahí está. Este, y bueno, estos son los que a mí me han dado. Tengo cita para el 26 de este mes todavía falta. Lo veo súper eterno cuando me dan una cita porque los primeros meses siempre es así, te dan siempre al mes. Y bueno, se me hace eterno. Así que, bueno, ahorita tengo ya 18 semanas, pero les comento pues desde las 10 semanas, más o menos así. Este, a mí me había pasado algo. O sea, en los primeros meses, por esa razón que ustedes me preguntaron muchas que por qué yo me había desaparecido un poquito de YouTube, por qué me había alejado, por qué no había hecho video y todo eso. Bueno, las razones eran porque estaba un poquito preocupada, un poco estresada y la verdad no quería estresarme más con haciendo videos y eso. Quería relajarme un poquito, ¿no? Y bueno, la razón era porque cuando yo fui a hacerme ver mi segundo chequeo, este, mejor dicho, mi chequeo ya antes de venirme, me dijeron que, me dijeron que yo tenía la placenta previa, que tenía la placenta como que muy baja y tenía que tener cuidado porque eso es para que posiblemente, mejor dicho no es posiblemente, es para que te hagan ya la cesárea. O sea, cuando ya estés por nacer tu bebé, pues te programen una cesárea. Y yo la verdad me traumé en ese caso porque la verdad a mí no me gusta, no me gustaría tener una cesárea ya que yo tengo mis niñas que tengo que atenderlas. Entonces, en ese caso, si yo estuviera, si a mí me pasara, por ejemplo, la cesárea, ¿cómo yo haría yo para recuperarme tan rápido y atendiendo a mis hijas? No puedo. Así que prefiero mil veces un parto natural. Siento que un parto natural lloras, gritas, pataleas en ese momento, pero el dolor te pasa más rápido. Y entonces yo como que aguanto un parto natural, creo yo. Y creo que ustedes como me comprenderán en ese caso, yo sí estaba preocupada. Y el doctor me dijo que me relajara, que no me estrese, que esté tranquila, nada más que no haga mucho esfuerzo, mucha fuerza ni nada de eso, que esté relajada. Y entonces por eso que decidí no presionarme mucho en lo que es el canal y por eso que no subía muchos videos, mejor dicho casi como que me he desaparecido semanas, creo. Por esa razón, la verdad, estaba muy preocupada. Y bueno, sentía cosas raras en este embarazo. ¿Por qué? Porque era diferente, porque supuestamente en ese momento pues tenía la placenta previa y era muy distinta a la que yo tenía con mis hijas. Entonces, cuando yo ya vine para acá, a mí yo sí sentía, como que se me ponía dura la barriga. Y esos son síntomas cuando ya estás por tu último mes. O sea, cuando ya estás con los 7, 8 meses, 8 meses así, es cuando te pasa eso, ¿no? Las contracciones falsas. Entonces, a mí me pasa eso hasta ahora, ¿no? Pero el doctor me dijo que eso era porque a veces... Yo estaba investigando también por mi lado que eso era por la placenta previa y todo eso. Entonces, me había explicado más o menos que la placenta previa, o sea, es como si fuera una cosa así. Vamos a suponer que esta es una bolsita y en la parte de acá te entiende como que algo que más recarga lo que es la sangre y todo eso donde se alimenta, pues en nosotros está conectada la placenta. Y ese lado de ahí que les digo estaba abajo, estaba bien abajo y el bebé pues estaba dentro de la bolsita. Entonces, él me dijo que si yo daría parto natural, tendría que romperse la bolsa, ¿no? La placenta y va a estar sangrando mucho porque está ese lado que está más coagulado, más cosas así como que más sangre que tiene ahí. Entonces, por eso me dijo que en ese caso va a ser peligroso dar un parto normal porque pueden pasar muchas cosas con el bebé. Entonces, en ese caso, recomiendan mucho un parto, bueno, cesárea, ¿no? Y bueno, yo la verdad sí estaba un poco ocupada, pero hasta cuando ya vine acá a Japón me dijeron pues que cuando yo fui a hacerme la cita, esta de aquí es la segunda que les digo, la primera fue cuando ya tenía cuatro meses, me fui para hacerme la cita para que me puedan dar ese papel porque los documentos que yo traje de allá no me servían aquí. Yo tenía que ir a una clínica a cerciorarse que estaba embarazada para que me dieran un papel y con ese papel ir a reclamar este. No me daban así nomás el cartón porque yo decía, ay, yo estoy embarazada, dámelo. No, no te lo dan. Entonces, este, ese de acá me lo dieron con ese papel que recién me dieron en la clínica como confirmando mi embarazo. Entonces, entonces... ¿Qué dice, Aisha? ¿Qué dice? Y bueno, cuando pasó eso, yo le había comentado a la traductora porque yo prefiero ir mil veces a lo que se trata sobre salud, prefiero, o a cosas más importantes, prefiero yo ir con una traductora. Y les digo el por qué. Prefiero ir con una traductora, la verdad, chicas, porque siento yo que son cosas diferentes, ¿no? Entonces, son cosas que para mí yo quiero que me lo diga a detalle. Entonces, yo prefiero pagarle a una traductora que me diga realmente lo que está pasando y eso. Entonces, yo le comenté a ella, le dije que en Perú me habían dicho que yo tenía la placenta previa y que ya estaba programada prácticamente como para una cesárea y que yo quería saber si es que estoy así o si es que se ha arreglado o no. Quiero saber eso. Entonces, cuando yo fui aquí a Japón, la primera cita que les digo, me dijo a mí que todo estaba bien, que la placenta ya se había acomodado, que el bebé también está dentro de su bolsita tan normal y que lo más importante para mí, que la verdad que yo empecé a respirar hondo porque sí me había preocupado, que la placenta ya pues lo que estaba abajo ya estaba arriba. Entonces, eso es como que lo último que sacan cuando te sacan la placenta, cuando ya sale el bebé, te sacan. Entonces, eso es lo último. Entonces, eso tiene que estar arriba, no abajo. Y entonces ya estaba arriba y que ya todo estaba bien, que el bebé está creciendo muy bien y todo eso. Y bueno, les comento también que cuando estuve en Perú, me hice una ecografía ahí en el Dr. Migo que posiblemente parecía varón. Pero luego cuando ya estuve por venirme, me hice otra ecografía y me dijeron que era mujer. O sea, estaba como que con la duda. Y cuando vengo acá, la japonesa me dijo, es hombre parece, me dice, porque tiene el pipí como que las... Las partes íntimas la tiene más larga, que más redondeada, como que abultada. No, la tiene así. Y bueno, chicas, eso era lo que me habían comentado. Y bueno, pues cuando ya me dijo que era varón, yo le digo, de verdad, sí, ahora... Bueno, es que la verdad yo sí me pongo así nerviosa, porque digo, pues vaya a ser que después me digan que no, porque de verdad no lo puedo creer. Es una experiencia súper nueva para mí, ya que yo he dado a luz a niñas. La verdad que me tiene un poco traumada y algo como muy tonto de mi parte también, porque digo, mi esposo, hay hora para limpiarlo, porque como que eso es diferente, ¿no? Entonces, mi esposo me dice, son cosas naturales, que así es. Bueno, luego, chicas, cuando me dan ese papel, me dan un cuadernito, este de aquí, que son un descuento. Porque atenderse, hacerse los chequeos por natales, son cosas. Bueno, chicas, esta cita que yo fui, me sacaron sangre. Este, también me hicieron papá Nicolau, porque es importante el papá Nicolau, chicas. Tienen que hacerse el papá Nicolau una vez al año. Este, hay personas que tal vez, chicas, que se olvidan, dirán, ay, después me lo hago, después, y así pasa el tiempo. Ustedes saben que cuando una mujer tiene ya su primer bebé, cuando ya tiene su primer bebé, siempre dicen que le queda como una heridita en el útero. Entonces, eso siempre se tiene que tratar, siempre tienen que verse de que no crezca, algo así. Algo así me había explicado a mí el doctor, que siempre hay que chequearse eso. Y bueno, yo me hice papá Nicolau, entonces, en esta cita que ya me toca, que ya se está acercando, está ahí recién me van a dar los resultados. Me dijeron que estaba bien de la orina, que todo estaba bien en esa parte. Sí estaba un poco preocupada por lo que no comía mucho. Estaba preocupada por la anemia, por la hemoglobina. Y me dijo que estaba muy bien la hemoglobina, y yo como que me quedé como que, wow. Porque la verdad yo pensaba que me iban a decir, ¿sabes qué? Estás mal de la sangre. O no, mal de la sangre no, sino que estoy con la hemoglobina baja. Pero no, nada que ver. Me dijeron que estaba bien, que estaba en 12.5, entonces estaba como que bien ahí, ¿no? Y bueno, ya luego, este... Bueno, ya después aparte, chicas, de todo lo que ya me han hecho el chequeo, este... Bueno, como ustedes saben, bajé poco de peso, no he bajado mucho, he bajado 5 kilos, pero algunas sí lo notaron. Algunas sí lo han notado. Siempre me preguntan, Paola, ¿pero por qué tú te adelgazas en vez de que engordes? Bueno, pues así me pasa en mi... Este ya mi segundo embarazo, que me pasa eso. Porque con las demás niñas, pues yo la verdad sí me engordaba. Y la razón también era porque yo comía todo lo que me ponían adelante. Y siempre uno cree también que porque estás embarazada, pues tienes que comer todo doble. Y no es así. O sea, tienes que también cuidarte también cuando estás embarazada, comer sano, y no comer mucha comida chatarra. Porque al principio como que te da asco y luego como que se te antoja, pero hay que controlarse mucho eso, ¿no? Y también no tomar mucha bebida con gas. Trata de tomar agua. Este... Les digo por mi experiencia. Porque con Sasha, por ejemplo, yo me adelgacé y no me engordé hasta mi último... Cuando ya di a luz, estuve bajísima de peso. Y... Lo que sí les digo por experiencia, y si ustedes son primerizas, cuídense, cuiden su peso. ¿Por qué? Porque, chicas, les cuento algo. Cuando uno adelgaza, cuando estás embarazada y llegas hasta tu último mes ya hasta para dar a luz con el peso bajo que ya has adelgazado, no te va a doler tanto tu parto. Porque, la verdad, a mí no me dolió mucho el parto. Que ustedes, creo que yo les había comentado eso. Las contracciones las supe... Las supe controlar muy bien porque todo es... Depende de lo que es este... La respiración. Entonces, a mi experiencia, siento que sí sirve que bajes de peso en vez de subir. Tampoco les digo que yo estoy a dieta, pero sí me cuido en comer sano, en comer más o menos lo que sí se me antoja. Tal vez salgo algún día un pollo frito o tal vez un chocolate, pues me lo doy. Pero tampoco no es porque les digo que voy a comerme un pollo entero. O sea, solamente un poco, nada más siempre me trato de controlar, ¿no? Un poquito. Pero, bueno, eso es lo que yo les digo. A mí, yo, la verdad, cuando me pasó eso con Sasha, yo feliz de la vida porque cuando llegué a 9 centímetros, 10 centímetros de dilatación, yo estaba de lo más tranquila, feliz de la vida. Me tomaba fotos, hablaba normal. Solamente me dolió, solamente me dolió la parte cuando ya, pues me dolió la, el alma. Me dolió ya cuando, pues salió la cabeza y salió los hombros. Eso es lo más doloroso que ustedes saben. Es la coronación, algo así que le llaman. O sea, eso sí duele horrible. Parece que tuvieran partido. ¡Pap! Y bueno, chicas, este, luego después, ¿qué les puedo decir? Tengo los pezones sensibles, me duelen horrible hasta cuando me cae el agua de la ducha, no sé si a ustedes les pasa algo así. También, si ustedes saben que la parte del pezón, la oriola, todo eso, se oscurece siempre cuando uno está embarazada. Y bueno, la barriga no la tengo súper grande, yo sé que eso es normal. Y bueno, con Sasha también me pasó lo mismo. El doctor me dijo que tenía suficiente espacio y así que el bebé está de lo más feliz de la vida. Ahí, ahí este, con bastante líquido, ¿no? Y bueno, chicas, la verdad que estoy muy contenta este, por pasar este embarazo. Les cuento que también va a ser el último. Si Dios quiere, me permite volver a ir a Perú. Me voy a poner esas agujitas que son, que se ponen aquí en el brazo. Unas agujas. Una agujita, mejor dicho. Una aguja y que eso es para que te cuides durante tres años, un año, lo que tú quieras, ¿no? Y bueno, yo había escuchado eso porque las pastillas, no me gustan las pastillas. Primero porque a veces siento como que me altera un poco y también porque soy muy olvidadiza y me olvido. Entonces, siempre tengo que estar poniendo alarma para poder tomarla. Y bueno, eso no me agrada mucho las pastillas. Y bueno, ¿qué más les puedo contar? ¿Qué más les iba a decir que no me acordaba? Ah, bueno, también, otra cosa es que se me está cayendo mucho el cabello y la razón es porque a veces ahorita pues tengo el cabello corto que ustedes saben que yo me lo corté en Perú porque la verdad lo tenía muy maltratado de lo que me había pintado. Entonces, ahorita lo tengo negro natural prácticamente y bueno, me está creciendo sano. Eso es lo bueno que sí siento mi cabello sano y la verdad que yo feliz de la vida que tener mi cabello sano. ¿Qué más chicas que les puedo contar? Nada más, creo yo, se me antojan muchas cosas ácidas. A veces se me proban cosas dulces pero tengo demasiada acidez. La verdad, tengo mucha acidez. me dijeron que cuando ya había acabado mi cita me dijeron que sí podía pedir remedio para la acidez y no pedí. Y ahorita todavía no me pasan los vómitos. O sea, no vomito a cada rato pero vomito de vez en cuando cuando hay algo que me cae mal, 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 sí lo vomito. Pero vomito así tipo de suarcista es lo más feo del embarazo son los vómitos. Los vómitos son lo peor y las náuseas. Esas son las experiencias más horribles que puedo pasar en un embarazo porque las náuseas son feas y los vómitos son feos, feos. No es como que cuando estás normal sin embarazo que vomitas. Es feo. Se te sale hasta creo el alma, el hígado, todo el páncreas, todo se te sale por la boca. A mí me ha pasado eso. Y bueno, pues chicas, nada más. No es mucho lo que tenía que contarles pero sí les cuento esto, lo que me había pasado que tenía la presenta previa. Si tú tienes la presenta previa desde el comienzo no te preocupes. Pues mira, así como yo, que yo también pasé igual, que me dijeron que tenía la presenta previa pero hasta que se me acomodó porque siempre dicen que cuando ya el bebé crece pues se va como que moviendo la bolsita y todo eso y se acomoda. Así que no pienses que ya estás ya así ya destinada para cesárea. Yo la verdad sí tengo un poco de amor a la cesárea. Prefiero yo mi parto natural, normalito, así no importa que grite pero ahí estoy. Y aparte también chicas que puedo atender a mis hijas porque mis hijas van a la escuela entonces yo tengo que atenderlas porque soy yo la que tengo que levantarme, probar el desayuno, peinarlas y atenderlas para que vayan a la escuela chicas. Y bueno, eso sería todo chicas. Así que bueno, agradecerles nuevamente por todo el cariño que me dan. a pesar que hay siempre gente negativa, gente ahí que siempre entrometida, no me interesa este trato siempre yo de enfocarme en ustedes que siempre me están apoyando, siempre esas personas van a existir, así que ¿qué se puede hacer? Solamente como dicen muchas chicas hay que rezar para ver si se sanan. Así que bueno, nada más chicas, les mando un beso, un abrazo y muchísimas gracias a todos ustedes por interesarse a saber cómo es que va mi bebé. Todavía no tengo nombre porque me habían preguntado si tenía nombre el bebé todavía. Todavía no tiene nombre. Ecografías se las voy a dar después chicas, pero les voy a enseñar una que me dieron porque no tengo muchas ecografías. Ustedes saben no me echo muchas cosas. Miren, aquí está con la manito en la cara. Acá se cortó. Bueno, les cuento. Esta es la ecografía que me hicieron. Miren, ahí está, de un formadito. Aquí está con la mano en la carita y con el cordón cruzadito aquí en la barriga. Como ustedes saben, es pequeño, pues entonces juega con el cordón. Entonces aquí está, aquí está con las manitas abajo y los piecitos apoyándose en la placenta y anda jugando con la placenta porque anda como que brinqui, brinqui, brinqui. Es lo más tierno que uno puede pasar porque no sé si ustedes a la hora que van a su cita como que es lo más emocionante y sienten como que te enamoras cada vez de un ser que no conoces aún porque vives con esa ilusión de que cómo será, cómo sacará su cabello, cómo sacará sus ojos, cosas así, ¿no? Entonces yo la verdad estoy muy contenta. Juan está súper emocionado y para mí va a ser la experiencia más linda de mi vida porque ustedes saben que es algo que yo deseaba hace mucho tiempo tener un varón y creo que ya mi familia está completa porque ya no quiero tener más nenes porque la verdad no pensé que Diosito la verdad me iba a mandar un varón. La verdad que no pensé porque es algo que no lo pude creer hasta que me dijeron en la clínica que me iba a ser varón. O sea, no, no pude creer porque yo había pedido mucho a una virgencita y mi esposo igual y yo no soy de creer mucho. A veces no soy de esas personas que se andan golpeando el pecho cada rato no soy de esas chicas pero sí creo también y como que me emocionó muchísimo al saber que voy a tener un varón que voy a tener un principito que la verdad que no puedo sé cómo contarles cómo decirles mis sentimientos. Recién estoy sintiendo sus pataditas son mini, mini, mini chiquititas sus pataditas que yo las siento. Mi esposo también las siente porque él me toca la barriga y brinca y brinca y parece que pues lo siente me escucha Sasha ama a su hermanito o su hermanita pues ella no sabe pero sabe que tengo un bebé dentro y ella me besa la barriga me dice bebé y me acaricia la barriga o sea es algo muy tierno para mí que a mí me emociona muchísimo y ella y mi tisha están muy emocionadas porque ella me decía mamá yo sabía que iba a ser un príncipe ya vamos a tener al príncipe cómo se va a llamar qué cosa le vas a comprar hay que comprarle la ropa hay que comprarle los zapatos hay que comprarle esto ustedes saben que esas cosas yo no las compro ahorita no es porque sea mala suerte porque yo no soy tan creyente en esas cosas pero no las compro todavía porque todavía tenemos que organizar cómo es que vamos a hacer con las camas y todo eso porque no puedo mudarme todavía aunque mi casa sea una ratonera pero así se vive a veces aquí en Japón es los departamentos son pequeñitos pero bueno pues no importa apretaditos acomodaditos pero felices y bueno chicas eso sería todo les voy a dejar un video sobre mi barriga para que ustedes vean ahorita mejor les enseño antes de que me despida bueno así es como se ve mi barriga ustedes ven que no tengo tan tremendo barrigo ven ven estoy con una blusa bien arrugada pero parece que parece que me la pongo al revés no sé siento bien me voy a agarrar bueno ahí está la blusita y la falda pues es hasta arriba son esas este licradas así que me queda suelta me queda suelta la verdad y bueno así es como se ve la barriguita chicas o sea parece que fuera un barrigón pero no es un barrigón porque siento que es una barriga pequeña todavía bueno pues yo siento que recién crecerá pues cuando tenga seis meses me imagino que cuando tenga seis meses ya va a empezar a crecer ahorita pues lo que me bajé de peso pues se me ha ido acá y de lo que estoy comiendo pues se me va acá también ojalá que crezca aquí porque la verdad como que no se bebe mucho y bueno chicas así es como va mi principita no se me va a empezar no se me va a empezar